Bueno, me da mucho gusto darle la más cordial de las bienvenidas a Amigos Queridos, es un grupo que, es un grupazo, un grupo ragazzi. Mi querido Gabriel Salas, Gabriel, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Querido, querido Rico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. Muchas gracias por esta invitación y bueno, te traemos una sorpresota aquí con Gabriel. Gabrielito, dímela, dámela por favor, la sorpresa, por favor. Mira, pues estamos haciendo colaboraciones, yo pertenezco a la Big Band Jazz de México, cantante, estamos haciendo colaboraciones con artistas de la talla de Francisco Céspedes, vamos a sacar con Chabaleta, Mijares, y bueno, esta ocasión… Puros que sí cantan. Claro, la verdad es que puro talento, la verdad es que hemos hecho grandes duetos con Samo, etcétera, ¿no? Y venimos presentando TBC con los chavos de Ragazzi, que es un margen de una generación, ¿no? TBC, TBC. Esa, mira, si te la sabes, ¿no? No, pero ¿cómo no me la voy a saber? Esa es generación Ragazzi. Es una canción que estamos retomando, una grabación más moderna, a dueto conmigo y los jóvenes de Ragazzi, todavía seguimos siendo jóvenes, ¿no, amigo? Con chamacos. Y quedó impresionante, este, la canción es un clásico de clásicos, la conocen tanto las de la generación de arriba, los nosotros, y los de abajo, todos conocen esta canción de TBC, que fue un icono de las canciones. Oye, querido Rick, yo me supongo que la pueden tocar porque veo que traes tu líder. No venía preparado. No venía preparado, pero yo sé que a ti te gusta la bohemia y la música. Solo una vez y cambiaste lo que significa el tiempo, ahora un segundo es igual a la medida de extrañarte tanto, solo una vez y no hay ya más que ese mágico momento en que TBC, TBC, TBC. Solo una vez y ya no puedo respirar, porque no hay nadie en tu lugar, solo una vez y el miedo me quiere matar. No sé si volverá a pasar, no sé si volverá a pasar, y te besé, te besé, te besé, te besé, con toda el alma y la piel, te besé, y yo te amé. En imagen te besé, en imagen te besé, con Gustavo Adolfo Infante. ¡Bravo! Oye, esta sala, los que no conocemos de música, pues a lo mejor no entendemos exactamente qué fue lo que hicieron, pero se oye mejor, se oye con más cuerpo, se oye distinta, se oye más rápida, se oye. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le cambiaron, Gabriel? Finalmente estamos 23 años, 24 años después de la primera grabación, el avance tecnológico en toda la parte de la ingeniería de audio ha mejorado, le metimos adornos, metales, le metimos cuerdas, hicimos una fusión de voces, porque en la primera versión solo cantaba Marco, y ahora cantamos ellos tres, Tragazzi con Gabriel Salas, y yo creo que mejoramos el sonido, lo hicimos un poco más moderno, pero no perdió la esencia de la canción, tratamos de rescatar la esencia de la canción, intentamos ponerle más orquesta, más Big Bang, no nos gustó, es que cuando tienes una canción que ha sido tan exitosa, no puedes quitarle la esencia. Digo, yo cuando algo funciona tan bien, no le quites ni lo malo. Así es, es correcto. No hay mucho más que enriquecerla con algunos instrumentos y con más voces, y quedó genial. Ya podrán ver el videoclip que se estrena este viernes 21 en todas las plataformas digitales, ahorita lo tienen en Salas Gabriel Oficial, en Instagram, y próximamente lo van a ver por todos lados. Oye, y dime una cosa, ¿se vive de una Big Bang? O sea, porque es complicado, ¿no? Yo creo que a veces la economía de la gente no le alcanza para contratar una Big Bang, porque son un montón de músicos, ¿no? Bueno, imagínate, son 21 músicos, aprovecho para meterles ahí, que vamos a estar en el Lunario de la Autoridad Nacional. ¿Cuándo? Cinco fechas, todos los miércoles de agosto, la Big Bang Jazz de México, con grandes invitados, viene Alex Lora, José Manuel Figueroa, Susana Zabaleta, Samo, etc. Vienen como cuatro o cinco artistas por fecha, todos los miércoles de agosto, son miércoles de Lunario con la Big Bang Jazz de México. ¿A qué hora? A las ocho de la noche, es el acceso, y el concierto empieza a las nueve. Y sí es súper difícil, la verdad, porque una Big Bang no es tan comercial, ¿no? Los que amamos la música, los que tenemos esa manera de conocer la música de manera distinta, pues sabemos que es más difícil hacer cosas que no son tan populares. Más sin embargo, yo creo que cualquier artista, incluyendo Regazzi, tiene como el sueño de grabar o con una sinfónica o con una Big Bang, una orquesta grande. Entonces, pues hicimos un gran trabajo aquí con Ricky, con David, me volví a sentir joven. Y este, pláticame, Ricky, la experiencia que fue para ustedes, para Ragazzi. Mira, yo creo que también, quiero decirle a toda la gente, y te voy a adelantar una noticia a ti. Sí, Leor. Ragazzi entra a una nueva etapa, prácticamente estamos dándole la despedida con este video a Marco Jax, que fue por muchos años nuestro compañero. Ya se va a lanzar de solista, ya él decidió hacer esto. Y Ragazzi se vuelve un dueto. Esto es con David Murí, de la primera generación, y yo de la segunda generación, representándolos. Entonces, cuando nos llama Gabriel para hacer este dueto, la verdad fue como un parteaguos para nosotros, porque además decir Big Bang es como de, o sea, nunca lo hemos hecho, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte emocionante que te dice Gabriel, y creo que fue un proceso muy padre, porque además poder, perdón, dividir las voces para cada quien. Apágueme el mentirado, por favor. Creo que esa es la parte más importante en una canción, el poder darle el toque especial de cada voz, de cada estilo, de cada persona, en una canción icónica que lleva 23 años al aire, imagínate. Sí, 23 años sonando, además. Sonando. Sigue sonando. En reality, dice, en todos lados, Gloria Trevi la canta en sus conciertos, María José la canta en sus conciertos, ¿quién no la...? Ah, muchas gracias. ¿Quién no canta esta canción en sus conciertos? O sea, es un tema icónico, y tal vez así que también vamos a salir con un disco nuevo, vamos a grabar un disco con Memo Gil, precisamente para hacer este anuncio del dueto, ahora esta nueva fase de Ragazzi. Oye, a ver, yo los he visto que le buscan por un lado, le buscan por otro, lado, se unen con OK, por ejemplo, le tocó verlos con OK, y fue una noche que me gustó, una noche mágica, una noche de dos generaciones, de dos bandas, y estuvo padrísima. ¿Qué más están haciendo ustedes? Pues mira, ahorita vamos a hacer, precisamente estamos celebrando 30 años de Ragazzi, en el cual se va a hacer un concierto con David y conmigo, se llama Ragazzi and Friends, donde vamos a invitar, obviamente a Gabriel Salas, vamos a invitar a algunos autores de las canciones como Fato, como a Mauri Gutiérrez, vamos a invitar a Leonel García, que es el autor de TBC precisamente, vamos a invitar a varios, entre ellos, estamos pensando Matute también, igual va a poder estar ahí con nosotros, Elefante. Entonces, estamos preparando. Está bien padre. Estamos preparando algo muy padre, porque son los 30 años de Ragazzi, y además una nueva etapa de Ragazzi que es un dueto. Bueno, pues les deseo toda la... Oye, que pase David para saludarlos, ¿no? No, sí, David. Vente, papacito, vente. Por favor. Pásale a aquel lado. Por acá. Por acá. Queremos verlo. Vamos. Me voy a poner acá atrás de estos muchachos. Oye, ¿cómo...? Perdón, es que el espacio es muy chiquito, me apena mucho. Yo también, como ya me contó, Rick, que van a hacer un dueto a partir de ya. Sí, efectivamente, pues es una gran responsabilidad de estar representando a una generación completa, en su caso, él a la segunda generación, yo a la primera generación. Y lo más interesante de todo es que, pues obviamente, tenemos pensado invitar a los principales compositores de Ragazzi. Entonces, imagínate, digo, vamos a ver si se dejan, pero tenemos pensado invitar a Leonel García, a Gianmarco, a Fato, gente así, ¿no? De ese nivel. Pues va a estar padrísimo. Oye, ¿y dónde los puedo ver? Porque yo la última vez que los vi ahí en satélite, pues sí se antojó. Claro que me engañaron con la hora, llegué a las nueve y empezaron a las doce de la noche. Eso lo hacen plan con maña para que la gente esté pidiendo sus cubitas. Sus chupes, claro. Funciona. Empezaron ya a las doce de la noche, decíamos, ¿y a qué hora se empezará? No, obviamente te vamos a hacer llegar la invitación, te vamos a decir de la hora, porque eso sí ya va a depender ya realmente de nosotros. Pero te vamos a hacer llegar la invitación, estamos buscando el foro, pues, el más óptimo en la Ciudad de México. Y por supuesto lo vamos a anunciar en nuestras redes y tú tendrás la invitación. Oye, estaban con el grupo, ok, ellos estuvieron en el, te acordarás, Gabriel, ahí en el señorial, en la zona rosa, durante muchos años. Claro. Lo tocaron ahí. ¿No habría manera de que ustedes hicieran como sé de un lugar y estarse presentando ahí todos los viernes y sábados? Puede ser, puede ser, pero ahorita la idea es posicionar nuevamente a Ragazzi y volver a enseñar a la gente que estamos primera o segunda generación, que la historia continúa como Ragazzi y obviamente estamos buscando ese foro precisamente para que pudiera pasar eso. A lo mejor el 18-69. Claro, el Insurgente Sur. Podría ser. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con un concepto como los ochentas y los noventas pop tour y demás? ¿Ragazzi no tiene cabida ahí o qué onda? Pues fíjate que sí, es una historia truculenta. Lo que pasa es que en los noventas ahorita tienen planeado subirse los del Círculo, que son mis excompañeros de la primera generación. Entonces, pues, como que no quiere, sería como tener un poco un sándwich de los mismos ingredientes, ¿no? Porque a final de cuentas el Círculo sigue cantando los temas de Ragazzi porque fueron de primera generación. Entonces, sí nos encantaría, la verdad, en algún momento poder participar. En mi caso, pues, yo soy de la primera, pero mis compañeros me encantaría que pudieran subirse a cantar a los noventas. El tema de TBC que a final de cuentas, pues, es original de ellos, ¿no? De la segunda generación. Entonces, pero hay ahorita ese, precisamente ese, esa disyuntiva entre que, bueno, obviamente primera, segunda generación está en el Círculo, cantan los temas de Ragazzi, por eso no se puede subir la segunda, pero, pues, ojalá que los pudieran invitar, la verdad. Y el sol sale para todos, ¿no? Pues, eso es lo que yo digo. No, y a final de cuentas, mira, cuando se terminó la primera generación, que ellos se fueron a otra compañía disquera, pues, el nombre se lo quedó el manager, que fue Gino Gallegos, que por cierto te manda muchos saludos. Un abrazo, Gino. Este, y, pues, los de la segunda generación, ¿qué son ellos? Pues, ellos hicieron un casting, se les invitó al proyecto, y, pues, a final de cuentas, ellos ahora sí que, ¿qué vela tienen en el entierro? Claro, ahora es que, ¿qué culpa tiene el niño, verdad? Exactamente. La criatura, ¿qué culpa tiene? Hoy, querido Gabriel, y, y, entonces, a partir de... El viernes veintiuno está en todas las plataformas digitales, ahorita ya lo pueden revisar en arrobasalasgabrieloficial, arrobasalasgabrieloficial en Instagram, ya lo pueden checar ahora mismo, pero el viernes se estrena en todas las plataformas digitales, YouTube, etcétera. ¿Y todos los miércoles en el...? Todos los miércoles de agosto en el Lunario del Autorio Nacional con la Big Band and Friends. ¿Qué lugar tan a gusto, eh? La verdad es que se la, te estás cordialmente invitado. ¿Qué lugar tan a gusto? Es un lugar para 600 personas, un lugar con una gran acústica, con una gran isóptica, se ve desde cualquier lugar seguro, con valet parking, con estacionamiento, con seguridad, este... Hay todo para pasársela genial. Y la mamá de Chapultepec en la ciudad, no, está en las condiciones las... Y lo mejor de todo, no hay viene-vienes. Exacto. No, porque no hay donde estacionarse. O el estacionamiento, o el valet. O el metro. O el metro. O el metro, que está... O sea, si es a las nueve, sí, si lo alcanzas, si es a las doce. También vamos a estar el veintiséis en Cuernavaca, ahí donde soy originario, este, ahí en Plaza Bugambilia, y ya acabo de invitar a los chavos de Ragazzi para que estén ahí. Vamos a estar con un cantante español que se llama Enrique Ramil. Ok. Muy, muy importante, que viene a hacer gira acá en México, y este, y pues ahí los esperamos el veintiséis en Cuernavaca. Amigo, gracias por estar en esta que es tu casa. Gracias a ti, Gustavo. Gracias. Gracias, Chavos, por estar en esta que es tu casa. Y quiero Gabriel Salas y Ragazzi, que con esta nueva... Versión. Versión de TVC, hasta siempre. Gracias, gracias. Te voy a amar, muchas gracias.